Esta es la parte más dura de hacer fotos, del amanecer. Buenos días, son las 5 y 35 y voy a ir a ver si hago fotos al amanecer, a ver si cojo las flores de loto abiertas con una luz bonita y esta aplicación me dice que tengo la hora azul aquí a las 5 y 58 hasta las 6 y 26, la hora dorada de 6 y 35 a 7 y 06. Y aquí tengo el mapa que me dice la dirección. Ese es el parque y esta es la dirección del amanecer. Así que voy a ir para allá y voy a ver qué puedo hacer. Ya estoy listo, me voy a hacer las fotos en bicicleta a las 5 y media de la mañana. Todavía es de noche y me voy a poner aquí antes de que amanezca y voy a ver si hago una foto aquí de todo el templo, que está bastante guay, el amanecer está por allí. Pero bueno, como hay bastantes nubes, por aquí también habrá luz y color y será bastante guay. Como había previsto, las flores están abiertas. Así que bueno, ha sido un acierto por esa parte, ha sido un acierto levantarse pronto. Bueno, el amanecer pinta bastante bien. A ver si se ve. Ahora voy a esperar a que salga el sol, suba y me ilumine el estanque este. A ver si me da un poco de color aquí en las flores y ha quedado guapo, guapo. Bueno, ya está saliendo el sol y parece que va a quedar bastante bien la luz. Y aquí tengo un nuevo coleguita. Aquí al lado de la cámara, el asistente. Ya está saliendo el sol, se está iluminando por ahí el estanque y por esa parte también. Así que me voy a esperar, yo creo que en unos 20 minutos o así, ya va a llegar el sol hasta aquí. Haré una foto más. Bueno, pues ya he terminado. Aquí parece que hay una fiesta o no sé qué es, pero bueno, yo ya estoy. Así que me voy y esta tarde más. Y bueno, os enseño primero el hotel donde estoy. Es el Old Town Boutique y está justo detrás del Museo Nacional. Ahí está, eso es el Museo Nacional. Y por ahí está ya el Parque Histórico. Se tarda cinco minutos andando. Así que nada, os enseño por aquí. Tiene solo cuatro habitaciones. Solo cuatro, que son muy nuevas y están muy limpias. Así que bueno, mirad. Eso es. Esto es la recepción. La zona común. Vale, con su microondas, tostadora, calentador de agua. Y esto de aquí es gratuito. Es fruta, tostadas, chocolate, té, café, todo el que queráis y a cualquier hora. Así que está muy bien. Y nada, ahora os enseño mi habitación, que está aquí. Vale, pues esta es la habitación. Está muy limpia. Chiquitita, pero bueno. Tiene televisión. Aire acondicionado. Internet va muy bien, va muy rápido. Más que en mi casa. Y nada, luego ya el cuarto de baño. Con calentador de agua. Y ya está. Bastante bien. Y nada, ahora me voy a dar una vuelta. A ver dónde hago las siguientes fotos. Y ya iré viendo un poco. Aquí tengo el mapa. De Sukhothai. Y ahora ya veremos dónde voy hoy. Ahora exploramos a pie. A ver qué hay por aquí. Ruinas, a lo mejor. No lo sé. Bueno, ahora estoy en otro templo. Que hay un Buda dentro de un edificio. Y se sale la cabeza por encima. Y ahora voy a hacer un par de fotos aquí, que está bastante guay. A ver qué tal. No lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.